Cada año, millones de mariposas monarca vuelan casi 4.000 kilómetros desde algunas regiones boscosas de Estados Unidos y Canadá hasta Michoacán y el Estado de México para pasar el invierno. Su buen conocimiento de esta ruta sigue siendo un misterio para los investigadores. Neurobiólogos estadounidenses piensan que detrás de este comportamiento migratorio debe existir una programación genética. Para comprobarlo, trazaron el mapa genético de la monarca, el primero para una especie de mariposas formado por 273 millones de pares de genes. El equipo encontró varios grupos de genes que podrían explicar, en buena medida, cómo saben las monarca hacia dónde dirigirse. Comparados con los genomas de otros insectos, el de las mariposas presenta diferentes patrones en las áreas visuales, característica que posiblemente favorezca su orientación a partir de la posición del sol. Además, hallaron algunas claves genéticas que distinguen su reloj biológico o ciclo circadiano del de otros animales, lo que sugiere que durante sus largos viajes, estas mariposas reaccionan de manera diferente ante la estimulación solar. La secuencia de su genoma también ofrece claves para averiguar por qué, aún perteneciendo a la misma especie, algunas monarca emigran y otras no. Pero todas aquellas destinadas a partir son más robustas, soportan mejor el frío y viven más tiempo. Características que podrían estar incluidas en su genoma. Aunque ha sido difícil descifrar los procesos cerebrales básicos implicados en sus mecanismos de navegación, comprender a fondo el fenómeno de las monarca podría ayudar a comprender estos procesos en otros organismos migratorios, como aves y tortugas.